Primeramente, agradeciendo al gobernador, al doctor Eduardo Alfredo Fellner, que hace posible esto, al igual que el jefe de la Gendarmería, el mayor Contreras, que hacen posible que hoy estemos firmando este convenio para la construcción del destacamento, que va a ser fijo en nuestra localidad. Esto va a reforzar lo que es materia de seguridad en nuestra zona, en nuestra ruta y en nuestra jurisdicción. Así que la verdad que contento, agradecer al gobierno de la provincia de Jujuy. Este convenio que se ha firmado hoy implica la construcción del edificio, como así también el equipamiento. Así que esto es un logro para nuestra comunidad.